Hola, soy Paloma, estudiante del Taminorista en la unidad de Lean Customer Services. Como muchos de vosotros, desde la semana pasada estoy teletrabajando debido a esta situación que nos ha tocado vivir con este enemigo invisible. Creo que en una época de cuarentena, como la actual, todos podemos aportar nuestro granito de arena y en mi caso es asegurando que los sistemas funcionan correctamente para que no haya incidencias en los suministros de gas y electricidad. Más complicado lo tienen nuestros compañeros que están en la calle porque ellos son los que realmente aseguran que la energía pueda llegar a todos nuestros hogares y desde aquí quiero darles las gracias porque hacen que toda esta locura sea un poco más fácil. Os mando a todos muchísimo ánimo y un enorme abrazo virtual porque estoy segura que entre todos conseguiremos frenar la curva. Cuidaos mucho.